El lanzamiento del programa de fortalecimiento de capacidades para liderazgo político en el Consejo Provincial de la Mujer, marzo, el 7 de marzo a las 14. Eso es hoy, hoy a las 14. ¿Qué otra cosita tenemos? Capacitación en violencia familiar y violencia de género en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 7 de marzo a las 11 y 30, es decir, en un ratito nada más. Una hora en la is, muy bueno. En un ratito. Inauguración del ciclo Miércoles de Cine en el Museo Amadeo Sabatini, el 7 de marzo. Hoy, digamos, a las 20 y 30, todo para hoy. Otra cosita para ver, Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género en el Centro Cívico del Bicentenario, mañana a las 10 de la mañana, Pulso de Mujer 33 en el Paseo del Buen Pastor, eso va a ser mañana a las 19 y 30, y ¿qué otra cosa tenemos? La presentación del grupo musical femenino Las Pupis en el Centro Cultural Córdoba, eso va a ser mañana a las 20 y eres muy bueno, son muy buenos. Bueno, estos son algunos datitos de la agenda.